Listo, ya. Bueno, ¿qué haces? ¿Qué vas a limpiar tú? La ventana. ¿En serio? Sí, estaba viendo que la chica anterior me había jodido bien. Entonces, es como que te concentras a limpiarme el eliento a otro fin. Sí, porque la haja bien sucia. Bueno, yo la limpiaba en realidad. Exacto. Yo voy a limpiar esta parte de aquí. Esa. Lo voy a usar. El piso. Yo creo que es por acá arriba. Acá. Sabes que limpiar la casa de los abuelitos siempre es bueno en las escenas muy limpias. ¿Por qué? Acá. 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 Gracias.